El campo del Barça, el campo del Barça, el Barça, las felicidades y muchas gracias por todo, por tu sempatía cada vez que nos vemos en la guapa y todo. Y gracias a ti con los deportantes por ayudarnos inconscientemente. Bueno, pues, que muchas gracias y nada, espero que te haya gustado este regalo y feliz. Bueno, que para mí es la recatelana, a partir de un año que me parece mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!